Y para la gente enamorada, por supuesto, claro que sí Para los chicos con peros, los chicos huevos, los chicos casados Todo, todo, vamos a bailar con Estefanía que se llorra Y vamos todos Me juraste aquella vez Cuando estabas frente a los hueles Además, hoy La la que yo te di Nunca nadie te va a dar Nunca nadie te va a dar Que siga la cunha, que siga el sabor Con estefanía del Ecuador ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo gusta, mi linda? Aquí somos las mujeres de estefanía Con ustedes con mucha alegría ¡Hala chistes! ¡Hala chistes! ¡ nurturing el esc multipileo de Estefanía! ¡Hala chistes! ¡Oh, yeah! Las canes son de caminar y hacen delirar Son rosas de carne y de amor en tierra que cantan Las canes son de caminar y hacen delirar Son rosas de carne y de amor en tierra que cantan ¡Rico! ¡Que sigo a baile, que sigo a botan! ¡Oye! ¡No probé el aire! Las canes son de caminar y hacen delirar Y yo no sé a quién mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién llamar Las canes son de caminar y hacen delirar Son rosas de carne y de amor en tierra que cantan ¡Y así nos gozamos! ¡Y así nos gozamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Sekí, 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 sí! ¡Y dónde está la gente más alegre? La gente más divertida de esta tarde Vamos a ver si bailamos un poco bien por las caderitas Así como si ustedes van bien ¡Madumba! ¡Madumba! ¡Mudiendo en un mundo ya eso no está !! ¡Madumba! ¡Madumba! ¡M onunla le unido sin una logo y tan baba ¡Uma humaa...! Tu papija está la palíba ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Lamá lo baila! ¡Vaya allá para la cama! Claro que sí El amor es un viento que viene y que va a ser muerto muy lejos para resucitar ¡Oye! ¡Oye! ¡Es que se va a mirar! ¡Marcando un sol! ¡Oye! ¡Oye! El amor es un viento que va a ser muerto que viene y que va a ser muerto muy lejos para resucitar ¡Vamos! ¡Sí! El amor es un día, pero se la mueve ¡Vamos! El amor es un viento que viene para tener la alegría me enamoraré otra vez El amor es un día, pero se la mueve El amor es un viento que viene para tener la alegría ¡Me enamoraré otra vez!